Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac, esta cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, los carros y trenes Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron con su cocaine Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi carter Uh, 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 uh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el Razer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, tira jodido Maca bélico sonando las güeras bailando Con bitch malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Muralo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara Estos y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Solo disfrutan Solo disfrutan ¡Suscríbete! Tengo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo Creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tienes siendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me eché a la perdición Ya la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please Que hay que hacer pa' irlo anotando Música Música ¡Gracias! 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 701 La clave que se respeta La mente brillante y el negocio la receta traigo medicina Pa' curar enfermos música en la casa tengo en la cocina alterando el sistema si es como se mueven Rolando por playa por las nubes mis placeres On Jetsky en Miami A mi por el mundo y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña coroné la vuelta Y una de nueve tiros cargo una vereta Siempre me miré tranquilo y al negocio siempre le metí los quelos Ando trabajando, me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo, todo estaba afuera Hoy me bajo verga sobre la escalera, no van a poder tomarme aunque quisieran Desafánate, loca, luego empápate, de mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí, entrepate encima de mí, manda Lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa, él canta cuando el pantalón me lo hizo rosa, ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Te muevas muy bien, muy bien, ese infierno el olor de Chanel Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, 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 te muevas muy bien, muy bien Ese infierno el olor de Chanel, damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita, le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá, le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Nena corto en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Cuenta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado ¡Suscríbete! Poquitos chinitos como Pucky de Taiwan ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajaja! Como Pucky de Taiwan Como Pucky de Taiwan Esa puse y me la como, cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es religión, julepe Y el young es el remix Pierro Primo, bájese ya del zurito, compa junior Compa peso, dice Yachay Primo, bájese ya del zurito Y hace chingo mucho Se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no me da miedo Viejo es par que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla Y en cuanto deje de tronar, pegamos roga Lo siento, nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares y el cuernito meter el cien Los relanzas me vocearon fuertemente Y que todos no se asusten, la neta Tremos con que Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? Que aquel huevo saca y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desde chables con una ronda Y cuando piñan las zapapas hay bufes O usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y que busca se pasamos de los mismos No mames, si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo Suena bonito viejo Un poco coche Un poco relleno Un poco relleno Pero así nomás, el perro se fue Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, se va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Si suena Junior H, viejo Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Jura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos De arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compagabitos Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándolas en el barrio Estapándolas en paz Hay billetes pa' gastar Moviendo bien en el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Y bien calados compagabitos Por amorrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados compagabitos Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Ya te va mi hija Y por la WP viejo Así nomás copa A pedro en puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta 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 Que detallazo Va a mensajear Con la muerte Una colcete chinos Que de retrato Trae al señor De la montaña De los drones Y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita De lengua En la sangre Traigo el setecientos uno Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfil En esa balon Y se le extraña Este pues nunca se le olvida Como el delico Ya somos delico El monismo Y con el corridón Del ángel azul Adiós Le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Azul Como el de aquellos Botones Que pa' la fin Quieran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar El dios Siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre Traigo el setecientos uno Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha maquiado Pues no somos culos Bajo perfil El chaval Ni se le extraña A un rey Ser que nunca se olvida Delico Somos delicos Morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Los pecados No haces esto La ley de la atracción Me da lo que le pida Me miro cabrón Muy desobida No existe nada Que me lo impida Somos de putas Y una rubia Me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos Para un buen anjo Pura luminos Las que destapen Y al VIP Lo tengo a reventar De morrón De morrita viejo Muy bien jalados Compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente Tengo a mi gente Que nunca me falla Y sé que por mí Mueren en la raya Estoy morro Pero doy la talla Verdad no se mide Pa' progresar Y como es arriba Es abajo Por debajo Sus collares Me paso por a moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa Es mentalidad Y me gusta Esta vida Así que se disfruta Con los plebes Nos vamos de putas Y una rubia Me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos Para un buen anjo Pura luminos Con las que destapo Y el VIP Lo tengo a reventar De morritas viejas Y sin andar alucinando Compadre Prenda un buen cigarro Y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Y así es por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado A base de esfuerzo Buenas amistades Que a mí me respaldan Vengan si se ocupan En buenas y malas Siempre estoy al tiro Pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero Una mala persona Pero de lo bueno Dejo que hablen otras Para que echar flores Y pararme el cuello Que he visto las palabras Siempre hablo con hechos Solo seré el mismo Humilde y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo Humilde y sencillo Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos pa' arriba Así nomás, compañero Chingón Ahí que va el vergazo En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergazo No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone Mencionarlo Yo pelejo Mayor A aquel señor Talmentado Ya Arriba sonora, compadre Mucho respeto Con mi nombre Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan Grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apa y pa' eso y más Cuando sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Esto pa' tirar Vergazo No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no Ficó ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor Aquel señor lamentado Aquel señor lamentado ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre Amanecerá Sigo pensando en tus gestos Cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar Se va a lograr El dolor Poco a poco Se fue borrando Tú y yo Nuestra historia Se ha terminado Yo se fue borrando A los dos Tal vez el amor Se acabó No sé qué fue Lo que pasó Pero el chile Sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Y ya se fumo Y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Y ya me da igual Que la neta Me distraigo Con princesas Y a mí tus besos Ya no me interesan Bye El dolor Poco a poco Se fue borrando Tú y yo Nuestras almas Se abandonaron Yo se fue Por bien De los dos Tal vez el amor Se acabó Tal vez seguimos En calor Tal vez a mí No me ayudó Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo Y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Y ya me da igual Que la neta Me distraigo Me distraigo Con princesas Y a mí tus besos Ya no me interesan A la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!